A ver, buenas tardes con Emily, con Milagritos y con Saori. Hemos visto dos videos. Hemos visto dos videos. En el primer video, ¿de qué me hablan? En el primer video me hablan acerca de los deberes del niño, ¿no? Los deberes. Y en el primer video... Y luego jugamos. Ajá, hacer los quehaceres y luego juegan, ¿no? En el primer video, dice, tempranito me levanto a arreglar mi cuarto y guardar todos mis juguetes. Quiere decir que el niñito va a vaciar su cuarto, ¿ya? Va a ordenar todo. Muy bien, va a ordenar todo. También dice que está ahí a cepillar sus dientes, a bañarse, ¿no? Entonces... De la almuerza. Ajá, son los deberes de los niños. Y luego hace la tarea y ya puede jugar. Ajá, hace la tarea y luego puede ir a jugar. Ahora, hemos visto otro video y en el otro video nos hablan acerca de un niño que no quiere hacer los deberes. ¿No? Dice, no, me quiero levantar. No, quiero comer las verduras. No, quiero guardar los juguetes. Dice que no quiere hacer sus deberes. ¿No? Entonces, el otro video nos mostró de que era la parte que el niño no quería guardar sus juguetes. No quería comer las verduras. No quería darse su baño. Levantarse temprano, ¿no? Entonces, nosotros el día de hoy, en personal social, vamos a aprender los deberes de los niños. ¿Sí, Milagritos? ¿Cuál es el personal social, mi? En personal social. Morado. En personal social, nosotros vamos a aprender los deberes de los niños. A ver, vamos a ver acá, ¿ya? Me van a atender. Miramos acá. Deberes de los niños. Deberes, ¿ya? Respetar a uno mismo. O sea, uno mismo se tiene que respetar. ¿Y cómo se va a respetar? Se va a asear, ¿ya? Se va a levantar tempranito, se va a peinar. Uno mismo se tiene que acostumbrar bien bonito. Entonces, tiene que respetar a uno mismo, ¿ya? Número dos. Tener buena conducta. Debe tener buena conducta en casa. Y tener buena conducta en el colegio. Tiene que tener buena conducta en los lugares que va con papá y con mamá. Sí, ¿no? ¿Qué pasa si la mamá te lleva a la casa de la tía? ¿Tiene que portarse bien? Sí, mi hija. Portarse bien, ¿no? Entonces, tiene que tener buena conducta en los lugares que la mamá la va a llevar al niño o a la niña. ¿Ya? Entonces, la buena conducta es un deber que debe aprender él. Me porto bien en casa, me porto bien en el colegio. Y si voy a salir a algún lugar, también me voy a portar bien. Hacer caso a mamá y a papá, que es lo que me está diciendo. ¿Ya? Muy bien. Buenas tardes, Bruno. Hablar la verdad. Siempre el niño tiene que hablar la verdad. Tiene que decir la verdad. ¿Ya? ¿No, mamá o papá? Si de repente algún niñito por ahí rompió un juguete. Tiene que decir, mamá, yo lo rompí. No ves, lo voy a portar. No vaya a decir, lo rompió un juguete. No, no, ya no lo escuchó a mi tadeo. Tiene que decir, no, lo rompió mi hermanito, lo malogró mi hermanito. no, sino decir la verdad, ¿ya? Entonces, la mamá va a estar muy contenta, va a estar la mamá contenta, ¿por qué? Porque usted va a decir en todo momento la verdad. Otro deber, cumplir lo que se promete, ¿ya? Tiene que cumplir lo que promete. Puede decir, por ejemplo, Emilio te va a decir, mamá, yo te prometo hacer toda mi tarea. Milagritos, a su tarrita, ella prometió y lo va a cumplir, ¿ya? Emilio puede decir, mamá, yo te prometo recoger todos mis juguetes, porque a veces en el cuarto hay juguetitos, ¿no? Y recoge sus juguetes. Ha prometido y tiene que realizarlo. ¿Qué es la hora de aquí? Mesa. No, 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 aquí. Saori también dice, ¿no? Que él también va a poder escribir la tarea, ¿no? Sí, Saori, a ver, no la escucho, Saori. ¿Cómo? Ya, entonces, lo que uno comete tiene que cumplirlo. A ver, Bruno, buenas tardes. Bruno, ¿qué hace en su casita? A ver, Bruno, dígame. Bruno, ¿qué promete en casita? Mamá, yo prometo barrer el patio. Y se va a ir a barrer el patio, ¿no? Entonces, esos deberes son los que van a hacer algo pequeñitos los niños, ya lo que está acá en la pizarra. ¿Qué más? A ver, a ver. Cuidar el medio ambiente. A ver. Cuidar el medio ambiente. ¿Ustedes botan el papelito a cualquier lugar en el piso? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? No, mis? Yo le ayudo a mi mamá a recogerlo. Él también, se afuera, no adentro. Ayuda a la mamá a recoger los papelitos que están en el piso y botarlo al tacho de la basura. Entonces, cuidamos nuestro medio ambiente. Y si van a algún otro lugar, también no arrojar en la calle. Yo veo, yo veo, siempre veo una chapa en, siempre veo una chapa en la carretera. No, entonces, siempre alguien por ahí de repente no conoce su deber de levantar las chapitas o los papeles o la basurita y llevarlo al tacho. Pero lo que sí tenemos nosotros que aprender es que sí se debe realizar eso. Si esa persona no lo hizo, hay que enseñarle, ¿ya? Que tiene que levantar todos los papelitos y llevarlo al tacho. Su deber es mantener limpio el ambiente, ¿ya? Porque así lo vamos a cuidar. A ver, otro. Respetar las costumbres de los demás. ¿Cómo respetamos las costumbres de los demás? Por ejemplo, Emily. Por ejemplo, Milagrito dice, a mí me gusta el color rojo. Entonces, Emily va a respetar su opinión de Milagrito, ¿ya? Entonces, se va respetando. Emily puede decir, Milagrito, a mí me gusta comer las frutas. Entonces, Milagrito va a respetar esa opinión de Emily, ¿ya? Entonces, uno mismo con el compañero se va a ir respetando las costumbres que también uno tiene, ¿no? Lo que hace en casita. Yo ayudo a mamá, a mí me gusta esta canción, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas costumbres que cada uno de ustedes tiene, se tiene que respetar. Respetar. Esos deberes tiene que cumplirlo. Ustedes como son pequeñitos, son cosas, son seis puntos, ¿no? Y son facilitos. Entonces, respetarse a uno mismo. Me voy a peinar, me voy a lavar la carita, los dientes, porque yo me quiero y porque yo me respeto, ¿ya? Tengo buena conducta. Si la misma me pregunta algo, yo contesto. Si la misma me pregunta, me quedo escuchando. Tengo buena conducta, ¿ya? Hablar la verdad, ¿ya? Decir la verdad, no mentir. A la mamá y al papá no se van a mentir, se tiene que decir la verdad, ¿ya? Cumplir lo que se promete. Yo me prometo levantarme tempranito y se levanta tempranito. Yo prometo comer mis verduras y come sus verduras, ¿ya? Entonces, se tiene que cumplir. Cuidar el medio ambiente. Donde estés tú, en la casa de la tía, estés en el colegio, estés en tu casa. Cuidar el ambiente, no maltratarlo. Ese es tu deber, cortarte bien y no botar nada al piso, ¿ya? Respetar las costumbres. A mi hermanito le gusta escuchar alguna musiquita, entonces yo respeto su costumbre, ¿ya? A mí me gusta jugar, entonces también se respeta su costumbre que es jugar. Pero luego hay que levantar los juguetes, ¿ya? Hay que arreglar la cama. Nos prometo la canción. La canción que del video vimos nos decía, me levanto tempranito, arreglo mi cama y me voy a bañar. Me cepillo bien bonito, me voy a peinar y así todo el día voy a estar, ¿no? Bien bonito. A cambio había otro niño que decía, no, me voy a levantar, no, quiero garrer, no, quiero comer. Entonces, no tenía que cumplir deberes. Ese niño estaba muy mal y tenemos que enseñarle que sí debe cumplir sus deberes. Así la mamá y el papá van a estar muy contentos porque el niñito cumple sus deberes. ¿Sí, mi negritos? Sí. ¿Sí? Sí. Mi mamá limpia la casa y yo la ayudo a limpiar. Muy bien, ¿ya ves? Tú le ayudas. Ese es un deber primordial en casita. Cumple las normas. Entonces, las normas de la familia, ¿no? ¿Qué más? ¿Emily sí ayuda a su mamá también? ¿Emily arregla su portito? ¿Emily sí arregla su portito? Sí, ¿no? Sí, ¿Emily acomoda sus peluchitos ahí uno con otro? Sí, lo va a acomodar, ¿no? Sí. Muy bien, ese es su deber. Ella lo va a cuidar. Entonces, muy bien. Igual, ¿Saori ayuda a su mamá cuidando a su hermano pequeñito? Sí. Yo le ayudo cuando ella tiene que ir a comprar. Muy bien, ¿ya ves? Saori hace un rol muy importante en su casa. Cuida al hermano pequeñito para que la mamá pueda ir a comprar. ¿Ya ves? Muy bien. Esos son los deberes que se tienen que elegir en la casita, ¿ya? En armonía y con normas. Normas de la sociedad. Otra vez. Tiago, buenas tardes. Tiago, voy a leer para Tiago los deberes que tiene que realizar en casita. Hola, Tiago, buenas tardes. Vamos a leer acá. Respetar a uno mismo. El niño Tiaguito va a agarrar su peinecito y se va a peinar bien bonito. Se va a acomodar su colita porque él se quiere, se va a respetar, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Tener buena conducta. Cuando uno se porta bien casita en el colegio o en la casa de algún este tío o tía, está portándose bien, está teniendo un deber y lo está cumpliendo, ¿ya? Hablar la verdad. Los niños tienen que decir siempre la verdad. No tienen que mentir. Así la verdad a veces les pueda a los niñitos sentir mal, pero tienen que decir la verdad, ¿ya? No mentir. Tienen que cumplir con lo que se promete. Tiago, tiene que cumplir con lo que promete. Tiago va a decir, mamá, yo te prometo comer toda mi sopa. Y Tiago va a comer toda su sopa. ¿Ya? Entonces, hay que cumplir con lo que se promete. Escucha ahí. Entonces, cuidar el medio ambiente, la limpieza, lo que hay alrededor, ¿no? Quizás vaya a salir de la casa, lo que está afuera también se cuida. O sea, no se va a maltratar la comunidad, lo que está afuera. O si estoy en el colegio, no maltratar el ambiente. Cuidar el medio ambiente. Respetar las costumbres de los demás. A mi amiguita le gusta el azul, a mí me gusta el rojo, y yo respeto a mi amiguita el color que a ella le gusta. A mi amiguita le gustan las menestras, a mí me gustan las frutas, y yo la respeto porque a ella le gustan las menestras. Respetarse entre ustedes, ¿ya? Entonces, los deberes, los deberes que los niñitos cumplen en su casita, con ayuda y apoyo de mamá y de papá, son muy importantes. Porque te va a ayudar que poquito a poquito practiquen y que grandes sean buenos niños, ¿ya? Muy importantes. En el cuadernito de personal social, van a enviar todos los deberes. Y debajo van a dibujar cualquiera de ellos. Dibujo un único, ¿ya? Esa va a ser la tarea. Entonces, voy a coger el cuadernito de personal social, y entonces, en este abajito voy a dibujar. Voy a coger cualquier dibujito que corres, ponga al cuadernito de que esté en el cuadernito. ¿Ya? Entonces, tienen ahora una responsabilidad que cumplir. ¿Cuál es la responsabilidad? Copiar el cuadernito de personal social y hacer mi tarea del dibujo. Esa responsabilidad es un deber de ustedes como niños pequeños. ¿Ya? Muy bien, niños. Entonces, acabamos con la clase. El día de hoy, el personal social se tomó los deberes del niño. Y son facilitos, ¿no, Emily? Emily, son facilitos, ¿no? ¿Sí? Facilitos, ¿no? Muy bien. Ponar el cuadernito de personal social, también es facilito. Recuerden los juguetes, es súper fácil. Entonces, un juguetes lo tengo que cumplir. Muy bien, niños. ¿Ya? ¿A mí? ¿Sí, milagritos? ¿Sí, milagritos? ¿Sí, milagritos? ¿Me puedes mandar las fotos? Sí, sí, muy bien. Muy bien, niñitos. Yo les voy a mandar la imagen para que ustedes lo copien y luego me manda un poquito y yo poderlo revisar. Yo sé que lo está, ¿ya? Muy bien, niños. Entonces, el día de hoy se acabó la clase de personal social. Estoy muy contenta porque ustedes han escuchado. Bien, 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 ¿ah? Muy bien. ¡Chao, Emily! ¡Chao, amigos! ¡Chao, famously! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Chao, Понimito! Pero sí comprendió la clase. ¡Chao! 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 ¡Gracias!